Buenos días, a la hora exacta del estado y pronóstico del tiempo, 7 con 30 minutos, tenemos lista toda la información. Destacando cómo durante esta mañana el cielo medio nublado nos acompaña, la probabilidad de precipitación es nula, al menos para el estado de Nuevo León, pero es importante destacar cómo la probabilidad de lluvia irá poco a poco manifestándose en la región para este próximo fin de semana. Algo noche vasco ocasional es lo que nos espera por la tarde, principalmente va a abrirse esta probabilidad de lluvia, esperando inestabilidad, pero a partir del próximo viernes, el próximo sábado, nada que preocuparnos, solamente hay que tomarlo en cuenta. Y también destacamos cómo todavía se mantienen las altas presiones durante esta jornada, un panorama muy similar a lo que hemos experimentado el pasado lunes, el pasado martes, de cielo soleado, de temperaturas altas, hoy para Monterrey esperamos un valor máximo de 34 grados, el ambiente es caluroso y también bochornoso, no hay pronóstico de lluvia para Monterrey durante esta jornada, y al concluir este miércoles esperamos una temperatura de 27 a 28 grados, ahora con un ambiente cálido y el cielo medio nublado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo estaré de regreso un poquito más adelante con toda la información, y también quiero que no se le olvide que estamos en temporadas de rebajas y en Del Sol está el mejor que nunca, con descuentos de hasta el 70% en toda la ropa exterior e interior para toda la familia. Les recuerdo que Del Sol es una tienda segura y cuenta con todas las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias.